por qué el profeta mohammed no pudo haber escrito el corán el corán es un libro con más de 600 páginas que cubre una gran diversidad de temas y fue revelado poco a poco por un periodo de 23 años por lo tanto si un hombre escribió el corán ya hubiésemos encontrado múltiples problemas si vas a escribir un libro como el corán y clamar que proviene de dios no puedes cometer errores el libro no puede contradecirse a sí mismo debes mantener consistente cada añadidura en el mensaje por un periodo de 23 años tanto en su estilo como en su gramática si el corán no proviene de dios debió escribirlo el mismo mohammed lo que significa que en medio del desierto sin libros cerca y siendo analfabeto él tendría que saber leyes de estado civiles criminales familiares laborales militares y de impuestos él tendría que saber de historia con poca a casi ninguna presencia cristiana en la meca tendría que saber las historias y eventos en la vida de los profetas antes que él la historia de las naciones anteriores los dictámenes religiosos judeocristianos y tendría que conocerlo lo suficientemente bien como para ofrecer de alguna manera información adicional que no se encuentra en esos libros mohammed también tendría que saber cómo crear y administrar una nación como iniciar un gobierno saber sobre el culto y la purificación e inventar leyes dietéticas tendría que saber sobre psicología crianza de niños mediación distribución de riquezas negocios y finanzas en el área de las ciencias él debió saber de embriología oceanografía sismología climatología e incluso de los rayos uve tendría que saber sobre plantas montañas abejas el cerebro humano el big bang y la expansión del universo y para completar finalmente el libro debió tener conocimiento sobre el futuro para así escribir las cosas que vendrían en los siguientes años él incluso debió tener una máquina del tiempo para ser mencionado y nombrado en la biblia si él clama que el libro que escribió proviene de dios entonces no debe tener una sola solución que no funcione como también debió mantener tanto su vida personal como emociones fuera de la construcción del libro el libro no debe reflejar momentos felices ni tristes en su vida la escritura no puede ser alegre y optimista o triste y sombrío como si la hubiera escrito un humano sin embargo cuando lees por completo el corán no puedes notar en ninguna frase la pérdida de su esposa el matrimonio de sus hijas el nacimiento de sus nietos sus victorias o derrotas para cualquiera que examine el corán queda perfectamente claro que no hay forma de que un hombre en el desierto hace mil cuatrocientos años pudiera haber escrito un libro así por otro lado podría haber sido encomendado a un comité de personas brillantes una sociedad secreta que se encargará de corregir actualizar y reescribir el corán a través de los años si ese fuera el caso habría múltiples versiones del corán debido a las ediciones y mejoras tendríamos nuevas versiones editadas y versiones antiguas con errores y podrías detectar fácilmente las diferencias tanto en la escritura estilo e influencia de cada autor el problema con todo esto es que hay solo un corán entonces ningún hombre lo escribió y ningún grupo lo editó entonces de dónde viene y qué pasa si demonios inteligentes influenciaron a este hombre para escribir el corán la pregunta allí sería qué clase de demonio hace un llamado a la humanidad para tener buen comportamiento adorar a dios honrar a jesús dar caridad y advierte del diablo de cualquier ángulo que analices el corán llegas a una clara conclusión no pudo haber sido escrito por un comité o grupo de sabios un diablo ni el profeta mohammed ante la imposibilidad de que haya sido escrito por mohammed eso significa que él fue veraz y es que el libro proviene de dios y si viene de dios entonces comprobamos que él fue un profeta genuino y si él es un profeta genuino su mensaje debe ser atendido y obedecido